Acabamos de llegar a la entrada de unas escaleras que conducen hasta una de las estupas más importantes budistas de todo Nepal. Seguimos el ascenso, aquí se puede la parte bien empilada, vean. Vamos para arriba. Nada más de repente lleva aquí la familia de monitos. El señor se está tomando un descanso porque estaba bordando esto a mano. Vean sus diseños, se quedan bien bonitos. Estos son hindúes en la fauna. ¡Llegamos! Aquí está la estupa budista que veníamos buscando. ¡Llegamos! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias. Penas no se quedan mal hoy con ele. El valle de Katmandú, por muchos años el valle de Katmandú era un lago y dice el cuento que este cerro donde estamos, bastante alto, se levantó por sí mismo de la nada de en medio de las aguas del lago y su nombre en nepalí significa eso, en inglés lo traducen como self arisen, como algo que se levantó por sí mismo de las aguas, entonces por eso está aquí el templo budista. De repente aquí salió un mono. Un juego muy parecido al billar pero de mesa. Estamos justo afuera del estupe dentro de este templo, la imagen principal del buda. Muchísima gente parece que viene de todas partes de Nepal, un monumento muy importante. Por lo tanto, muy importante por este templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!